¡Suscríbete al canal! No me gustó un carajo Aprende rápido, José Con ustedes, Tita No hay que dar por el pito más de lo que vale Madre, él es Luis Andrini Una intérprete única Ese hombre se casa conmigo, lo sé ¿Viste la cara de Gardel? No le gustó un carajo como cambio ¡Y a usted no es piedra! Cerrá ahora ese divorcio de mierda Y casate conmigo Salud, compañera A mí nadie me ha dicho que yo esté prohibida No, dígale al señor director que muchas gracias y que se vaya al carajo Se dice de mí Se dice que soy fiera Que camino a lo más lejos, que soy chuica y que me muevo con un aire, compadro Que parezco le guisabo, mi nariz es puntiaguda La vidura no le ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui La señorita Tita Merelo No dirán que me engrupé porque modesta siempre fui Yo soy así No dirán que me engrupé porque no me llevo a ti Gracias.